Música 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 El cielo es buscar el momento Que en la cara de ti la lluvia honra el sufrimiento De todas las lluvias son las lluvias tan claras y en el cielo No hay nada que vivir en el palaceto de libertad El cielo es buscar el momento El cielo es buscar el momento Que en la cara de ti la lluvia honra el sufrimiento De todas las lluvias son las lluvias tan claras y en el cielo No hay nada que vivir en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias son las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad De todas las lluvias tan claras y en el palaceto de libertad ¡Gracias!